como me gusta eso esperate, déjame prender ¿dónde están las cámaras aquí? aquí está aquí está la cámara número 1, tenemos la Logi prendida ahora, ok, ¿y cuál es la cámara número 2? ah, que tengo por acá, el iPhone tengo el iPhone conectado por acá, yes, como cámara número 2 y bienvenidos una vez más a este su programa de todos los domingos ya lo que embuste todos los domingos no eso es cuando a mí me salga y cuando yo pueda pero estoy queriendo hacer tratando de hacerlo digamos todos los domingos una vez a la semana o bisemanal, no sé anyway, la cosa es no dejar que se muera no dejar tanto tiempo entre una grabación y otra aunque sean 15, 20 minutos una tontería pero cuestión de toda la semana tener algo tener algo para publicar y tirar y que la gente, tú sabes se entere de lo que uno hace o está pensando hacer bienvenidos una vez más a este su programa de JRV Studio y aquí en JRV Studio pues este hablamos de lo que a mí me da la gana eso sonó duro hablamos de tecnología hablamos de sí lo que nos compete lo que nos gusta hacer y en la gran mayoría del tiempo sí es de tecnología pero yo creo que lo voy a ir mezclando después más adelante con las cositas que estoy haciendo en mi diario vivir y entre ellas tenemos la arquitectura paisajista yo estoy en estos momentos haciendo una maestría en la Universidad Politécnica de Puerto Rico allí en Atorrey y estoy haciendo una maestría en arquitectura paisajista y como arquitectura paisajista o como arquitecto paisajista o wannabe como como dicen por ahí arquitecto wannabe estoy este explorando esa nueva etapa que se yo de mi vida por el momento me está yendo muy bien en cuestión de de conceptuar dibujos a mano frijan ideas el trimestre pasado pues estuve estudiando o leyendo mucho 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 las primeras dos clases que tuve era de mucha lectura de muchos precedentes como le dicen ellos y leí un montón eso era todos los weekendes leyendo 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 y cuando llegaba el día de la clase pues tú sabes hablar del tema leído y en la segunda clase que tuve en ese momento en ese trimestre pasado era también de cómo llevar a través de como les digo era utilizar herramientas herramientas digitales y herramientas manuales también diseños en aquella ocasión diseñamos un parquecito creo que aquello era como un 40 pies por 40 pies una cosa sencillita y utilizamos herramientas AutoCAD utilizamos Illustrator utilizamos Photoshop para crear los diagramas etc etc y al final un bonito le tiramos el SketchUp en 3D la profesora quiso tirarse la cuestión del Reddit pero no hubo tiempo es demasiado es demasiado para tratar de aprendérselo en nada en dos semanas así que ella nos dio algo así por encimita pero fue como 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 un un get together para hablar de lo que hace el programa nada así tan fuerte para aprenderse ya en este segundo trimestre que comenzamos en agosto estamos a punto de finalizar ahora en octubre tengo una clase y es una clase de 5 créditos hasta ahora pues vamos muy bien porque es todo como que digo la clase se llama fundaciones 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 of drawings algo así fundamentos del dibujo del diseño algo así y este pues claro yo vengo de un background desde que chiquito soy artista me paso dibujando estudié en la universidad de puerto rico el bachillerato en arte o sea que eso es también dibujando a todo lo que da y ahora pues llevo 24 25 años de mi vida siendo diseñador gráfico también hice durante la pandemia hice una maestría en diseño gráfico o sea que la experiencia la vida la tengo y pues muchas veces este tipo de clases se me hace fácil lo que si uno aprende es vocabulario vocabulario que utilizan los arquitectos los ingenieros etcétera etcétera cuando se ponen a hablar de lo que ellos hacen el tema que ellos les gusta y tratan que si el eje que si la aproximación que si el punto la línea el espacio el cubo el plano el plano etcétera el elevado que se yo la aproximación la jerarquía o sea todas estas palabritas que poco a poco uno escucha a través de de pues de los estudios y hay un podcast que he empezado a escuchar recientemente y me gusta mucho 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 de la forma en que lo llevan llevan invitado es un podcast creado por arquitectos y pero te memoria que no es contigo ahí se metió Siri ok vamos ok nos quedamos en el podcast el podcast se llama arquitectura hoy y creo y entiendo que lo graban toda la semana y lo transmiten por radio también y tienen un podcast que lo publican y ya he escuchado par de episodios y muy bueno se me olvida el nombre del arquitecto que lo dirige ahora mismo pero los otros días aprendí algo interesante y bueno era sobre las casillas de peatones las casillas de 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 caminantes algo así en los tiempos de antes usted usted si se va por 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 las calles de Puerto Rico especialmente por las viejas por las carreteras viejas como la número uno por ejemplo o la número dos usted va a encontrarse unas casillas abandonadas en ladrillos cuadradas eh abandonadas completamente abandonadas muchas de ellas hay otras que todavía las siguen usando y estas casillas eh en los tiempos de la huácara como diría yo eh cuando se empezó cuando la la los españoles pues eran los que dirigían nuestro nuestro gobierno como diría yo eh habían unas casillas durante toda esta carretera número uno por ejemplo que va de Ponce a acá iba a Río Piedra eh esa carretera número uno en ciertas leguas eh existían unas casillas unas leguas que ese fue el primer vocabulario que aprendí era el tiempo que le toma a un individuo caminar en una hora de un punto a otro punto una hora caminando eso es una legua era un tipo de medida que se utilizaba en aquel entonces pues a través de la carretera número uno en ciertos tramos existen o ustedes van a ver unas casillas eh deja ver si yo puedo buscar aquí en en google para mostrarles eh casillas eh de camineros de puerto rico eh que le cua entonces dice aquí que la definición es déjame yo cambiar aquí la cámara para que ustedes puedan ver según aquí google las casillas de los camineros son un patrimonio cultural de puerto rico fueron casi 50 casillas de origen español que se hicieron en la década de los 1920 de las cuales cerca de la mitad se han perdido por el abandono las las remodelaciones externas y la ampliación de las vías principales del país y yo creo que yo estoy hablando demasiado de duro porque es porque tengo la música muy alta tengo que hacer como como hace mi amigo Luis Manuel Villar que hace así con la manita bájame la música y yo como estoy haciendo esto solo pues no tengo master control déjame más o menos dejarla por ahí espero que ahí no moleste ahora sí bueno pues volviendo al tema de las casillas pues las casillas de los camineros son un patrimonio cultural de puerto rico fueron casi 50 casillas de origen español que se hicieron en la década del 1920 de las cuales cerca de la mitad se han perdido por el abandono las remodelaciones externas y la ampliación de las vías principales del país si vemos una foto vamos a buscar aquí en el área de imágenes ok estas son las famosas casillas si se fijan ahí en la foto del video pues pueden ver que a través de las carreteras de puerto rico usted se va a encontrar este tipo de casillas abandonadas y que sucedía con estas casillas pues estas casillas eran los famosos camineros de aquel entonces que eran como si fueran unos guardias eran las personas que se encargaban de cuidar el mantenimiento de de la carretera diríamos como un como un sesgo hoy día el departamento de transportación pues algo así o sea se encargaban de mantener ese trayecto ese tramo esa vía nítida si encontraban a través de su camino algún desperfecto pues lo mandaban a arreglar pero la idea era que las personas que vivían en esa casilla podían vivir con su familia en esa casilla porque ese era su trabajo y la persona caminaba a través o a caballo una lengua caminaba de una casilla hasta la otra hasta la otra casilla más adelante o se encontraban en un punto medio los que vivían en una casilla con otra se encontraban en un punto medio me imagino que ahí tenían algún tipo de reunión donde mira no encontré nada regresamos y cada cual ay perdón y cada cual regresaba a su casilla según el podcast en estas casillas tenían distintos diseños de vivienda y en estas casillas podía vivir o una persona con su familia o dos personas y su familia y en las partes internas el diseño varía de casilla en casilla hay muchas que tú entras supuestamente y a un lado de la casilla pues está como quien dice un apartamento donde vivía una familia y al otro lado otro apartamento pero muchas veces tenían un baño en común y con el pasar de los tiempos pues esto fue mejorando qué sé yo y llegaba un punto donde cada familia tenía su propio baño su propia cocina etcétera etcétera arquitectura hoy y es este que está aquí este que está aquí arquitectura hoy del arquitecto se habla sobre arquitectura paisaje arte urbanismo y construcción en Puerto Rico y creo que es este cuál es la palabra validado no la palabra validado no es tiene el support tiene el soporte o tiene la aprobación del colegio de arquitectos y ¿cómo es? de arquitectos paisajistas de Puerto Rico de arquitectos y arquitectura paisajista de Puerto Rico creo que ese es el nombre correcto de hecho más adelante cuando yo pues termine mi maestría entiendo que tengo que hasta colegiarme y coger reválida etcétera etcétera esto es un proceso largo supuestamente de unos cuatro años que dura este tipo de maestría que estoy realizando vamos a ver espero que tener éxito y hasta ahora lo he tenido las clases que he tenido pues ha sido mucho diseño hablar ver estoy loco por coger una de las clases que me dicen que está bien buena donde las personas todos los los weekendes todos los weekendes salen a ver paisajes a ver árboles a ver plantas etcétera etcétera de las clases son en inglés y a veces uno como que se le olvida pero ahora mismo la clase que yo estoy cogiendo en este trimestre es la primera de diseño diseño foundations and drawings ahí me encanta porque cuando usted llega a la escuela de arquitectura de allí de la politécnica el edificio creo que lo 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 comparte la escuela de deportes creo que son los castores la mascota de la politécnica y ellos pues tienen el primer nivel abajo y creo que el segundo donde el primer nivel abajo pues está la cancha de baloncesto juegan bolibol etcétera etcétera y abajo está la cafetería enorme bien bonita ella cuando tú empiezas a subir la escalera en el próximo nivel pues se encuentra el gimnasio de los deportistas que más se encuentra en ese nivel creo que es un área más que de deporte ese primer nivel ya cuando vas al al segundo y al tercero y creo que hasta el cuarto ahí es que se encuentra la escuela de arquitectura donde tú ves este taller enorme 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 abierto esto es un un open concept tienes que entrar validando tu tu identificación en la puerta y es enorme el colegio es enorme por ahí para abajo y tú ves maquetas por todos lados tiradas por el piso digo no tiradas acomodadas bien bonitas pero es la mesa josca por ahí para abajo este de hecho déjame ver si yo no sé si yo tenga o pueda colocar aquí una foto porque creo que yo le tomo una foto anyway si la busco la coloco en las imágenes del podcast entonces ese piso ese primer piso pues tiene los talleres en un lado pues están las mesas donde se dan las clases y ahí las personas pues van y tienen un área de taller donde tú puedes si no tienes la habilidad en tu casa de tener una mesa de dibujo o de cortar etcétera etcétera pues acudes a la universidad acudes al taller y ahí trabajas y creas tu proyecto y entonces en el próximo nivel arriba están los salones está el auditorio están las computadoras etcétera etcétera y creo que hay también un espacio donde se da cerámica hay un espacio donde bregan con madera donde usted puede me imagino que solicitar un permiso y para ir a cortar sus piezas cuando le toca hacer algún tipo de maqueta o sea que en algún punto pues estaré yo visitando esa ese taller para recortar yo también tengo aquí en mi casa herramientas o que quien sabe quizás lo haga por el por el hecho de tener la experiencia pero entiendo que en mi casa como yo hago también de vez en cuando hago muebles me gusta tú sabes bregar con las manos tengo tengo la facilidad tengo la la destreza y tengo un mini taller máquina sierra caladora etcétera etcétera y entonces no creo que no he ido al último piso arriba pero creo que creo que el edificio consta de tres de tres tres niveles bueno la cosa es que durante ese podcast no perdón ese podcast no fue fue el podcast de Leo Laporte ese hombre a mí me encanta porque habla de tecnología pero déjame yo buscar aquí un momentito perdón es que tengo gorra hoy le mete un cantazo al micrófono hay un Leo Laporte o mejor dicho Alex Lindsay que es uno de los panelistas él recomendó en su pick up the day pick up the week él recomendó nativo déjame escribir bien este nombre para ver si me sale ok entiendo yo que es este vamos a ver sí entiendo yo que es este entiendo yo que sí ok anyway la cosa es que Alex Lindsay aquí está yo creo que es este a ver aquí está ok Alex Lindsay y le gusta promocionar las las librerías locales déjame si puedo cambiar por aquí y entonces Alex Lindsay dice que él le gusta ir a una librería cercana a su casa donde él va con sus hijos y les dice escojan cualquier libro vean cualquier libro y se los compro y nos vamos para casa y entonces Alex Lindsay aconsejó o recomendó leerse o buscar o buscar los libros creados por Matthew Frederick entonces si vamos aquí un momentito a a Amazon por ejemplo Matthew Frederick es un arquitecto urbano diseñador urbano instructor de diseño y escritor y pues él tiene una serie de libros pequeños que yo le voy a mostrar uno ahora mismo donde él siempre los titula 101 cosas bla 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 101 cosas que aprendí digamos en la escuela de arquitectura 101 cosas que aprendí en en la escuela de diseño de producto 101 cosas que aprendí en la escuela de cinematografía 101 cosas que aprendí en la escuela de negocios etc 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 tengo como como una alergia perdonen entonces me pica como que la nariz y en Amazon pues venden los libros de Matthew Frederick tiene otro que se llama 101 cosas que aprendí en la escuela de ingeniería 101 cosas que aprendí en la escuela culinaria 101 cosas que aprendí en advertising school en la escuela de de Dios mío a veces el inglés se me hace tan difícil como que traducirlo al español de advertising 101 cosas que aprendí en la escuela de psicología etc etc déjame ver qué más hay por aquí y nada la cosa es que él él hace este tipo de serie ilustrada tiene tú vas a ver cuando tú te compras cuando ustedes se compran un librito de él déjame cambiar para acá cuando ustedes se compran un librito de él pues el librito lo van a ver ilustrado yo me compré yo me gustan las cosas que Alex Lindsay recomienda y yo compré por ahora el que se titula déjame prender la otra camarita de acá abajo el que le va yo compré el que se titula 101 cosas que aprendí en la escuela de arquitectura y nada más vean lo pequeño que es el librito es como un librito de el coffee table de la casa de uno pero este en específico este de arquitectura me encantó por el diseño que tiene el libro si se fijan el libro a ver si la camarita enfoca bien el libro tiene la cubierta un material que parece como los materiales que utilizan los arquitectos en cuando hacen maqueta que es un cartón comprimido y entonces cuando usted abre el librito el librito consta de eso mismo de 101 páginas o mejor dicho 101 enseñanzas relacionadas en este caso a la escuela de arquitectura entonces el librito está bueno porque miren usted cuando lo abre usted nota que una página se compone de dibujitos y la otra página se compone de alguna explicación relacionada a esos dibujos y usted puede coger como hago yo todos los días digamos desayunando o en algún momento del día usted abre el librito mira los dibujitos lee lo que lo que lo que dice y memoriza o trata de entender lo que él está explicando en este en este librito había uno que a mí me gustó mucho ¿dónde? a ver si lo encuentro por aquí ok mira este chécate este este es el el 21 este es el 21 miren el dibujito en el dibujito ustedes pueden ver como un tipo de reunión de pues de arquitectos pienso yo una oficina una firma etcétera etcétera pero en la descripción él viene y dice voy a tratar de de traducirlo del inglés al español pero lo voy a leer en inglés y voy traduciendo an architect knows something about everything un arquitecto conoce algo de todo entonces dice an engineer knows everything about one thing un ingeniero conoce todo sobre una sola cosa entonces dice an architect is a generalist not a specialist dice que un arquitecto es un generalista no un especialista el arquitecto es el conductor de una sinfonía no es un virtuoso que toca cada instrumento perfectamente hace practitioner como un practicante an architect coordinates coordina un equipo de profesionales that include structural and mechanical engineers o sea el arquitecto coordina un equipo de profesionales de los cuales se incluyen ingenieros mecánicos y estructurales diseñadores de interiores consultantes de códigos de construcción arquitectos de landscape o sea lo que estoy estudiando yo landscape architect specification writers contractors and specialists from other disciplines típicamente the interest of some team members will compete with the interest of others o sea que típicamente el interés de un de algunos miembros del equipo competen o compiten con el interés de otros an architect un arquitecto must know enough tiene que saber lo suficiente about each discipline sobre cada disciplina para negociar to negotiate and synthesize y sintetizar demandas competing demands while honoring mientras honra las necesidades the needs of the client del client and the integrity y la integridad of the entire project del proyecto completo y todos los días me estoy dando a la tarea me levanto desayuno y leo una paginita veo el dibujito lo relaciono lo analizo y continúo el día quizás en algún momento no lo entienda lo que me quiso decir pero durante el día vuelvo a donde él y vuelvo y le doy otra ledita hasta que más o menos entiendo lo que me quiere decir so desen la vuelta por amazon este fue el primero que compré una vez lo termine pues sigo comprando otros porque me gusta mucho el diseño la materialidad del librito es bien llevadero yo creo que esto tiene el tamaño casi de un de un ipad mini y desen la vueltita por por amazon perdón para que vean todos los libros que él tiene en su serie esta de 101 cosas que aprendí en la escuela de diseño de productos me va a interesar verlo este de film school pues quien sabe business school pues también a ver que hay por aquí psicología pues no sé advertising school también ese sería bueno comprarlo culinary school eso es un extra engineering school este también suena interesante y así sucesivamente yo no no sé cuántos él tiene en su serie pero yo creo que son ahora mismo son 16 títulos 4 8 12 exacto si mira aquí están todos 4 8 12 16 101 cosas aprendidas en la escuela de leyes 101 cosas aprendidas en film school 101 cosas aprendidas en culinary school creo que hay edición 1 y edición 2 este está en otro lenguaje ok fashion school 101 cosas el tipo es un caballo el tipo parece que le interesa mucho todo tipo de tema y va y se apunta en una escuela y y de ahí saca un una enseñanza fashion school urban design school mira este está bueno también esto puede convertirse en un tipo de regalo para eh amistades personas que ustedes conocen por ejemplo yo conozco a a mi hermano que le gusta mucho eh saber de negocio y qué sé yo pero este librito miren el precio por 10 dólares 101 cosas que aprendí en business school y por ejemplo qué sé yo para para navidades para navidades si uno le quiere regalarle por ejemplo al cuñado que es arquitecto 101 cosas que aprendí en la escuela de diseño urbano 9 pesitos un regalito eh sencillito y cómodo déjame chequear este déjame entrar aquí vistazo rápido y eh aquí estamos eh no hay una no parece que solamente están enseñando una página pero 9.99 es el Kindle y ya el librito de tapa dura es el que cuesta 15.30 así que los voy dejando con eso eh Matthew Frederick en Amazon lo pueden conseguir y pueden ir comprando poco a poco o si les interesa todos sus libritos este está brutal el de las 101 cosas que aprendí en la escuela de leyes cuesta 73 billetes que cosas habrá allá adentro muy interesante interesante es otro tema que les voy a traer ahora a continuación déjame cambiar aquí la camarita ya cambié ¿verdad? sí interesante es ahora el próximo tema yo en la semana estuve jugando en mi trabajo porque yo no trabajo yo juego mi trabajo me compraron y la tengo aquí se la voy a mostrar la nueva MacBook Pro miren que cosa linda me voy a cambiar de cámara miren que cosa linda la MacBook Pro de 14 pulgadas y ustedes dirían jole pero porque tú tienes eso en tu casa si sos del trabajo porque tengo que ponerla al día para poder utilizarla en mi trabajo en las cosas que hago a diario y esta maquinita nos va a funcionar para hacer remotos en la transmisión de la edición de audio de Palante con Aela todos los jueves ahí es que nosotros nos ponemos a jugar y a divertirnos pues esta MacBook Pro me llegó recientemente la semana pasada y estuve con ella pues montándola etcétera etcétera pero yo quiero ahora mismo traerles una pregunta déjame sacar este teclado para acá porque yo quiero hacerle una comparación entre la MacBook que tengo y la MacBook Air de mi esposa que es el diseño original donde ella es más gordita en un punto y es más finita en otro y yo decía caramba cuando yo recibí la MacBook Pro yo decía yo siento jaro esta MacBook Pro yo la siento rara yo la toco y la siento rara en comparación con la MacBook Air que se siente Pro y la cosa es que yo decía ¿será que la MacBook Pro está creada con algún tipo de material distinto? déjame coger la camarita la segunda cámara que es el celular señorito esto es en vivo déjame cambiar aquí y yo decía ¿será que el material de hecho una encima de la otra si se fijan la MacBook Air es más pequeñita que la MacBook Pro ok yo diría que por un cuarto pulgada y en cuestión de tamaño de anchura pues la MacBook Pro es lógico tiene más cuerpo a diferencia de la MacBook Air ok pero yo notaba algo distinto en la textura cuando usted toca una MacBook usted va a sentir ese cuerpo de aluminio sólido pero entonces déjame hacer así cuando yo toco la MacBook Pro yo decía que hay algo raro ¿qué será? y para mí es el material del que está hecho y yo me puse a buscar en la web me puse a buscar déjame cambiar para acá yo me puse a buscar en la internet y yo le hice una pregunta a Mr. Google yo le le pregunté a Mr. Google buscar aquí Google y le puse de qué material está hecha la MacBook Air 2022 M1 y cuando verificamos los resultados dice aquí aquí ¿dónde era? bueno déjame ir al mismo Apple anyway la cosa es que yo empecé a buscar y ¿dónde lo metí? la cosa es que yo descubrí ay espérate es que yo se lo envié yo se lo envié yo se lo envié a mis amigos de Viernes Friki porque eso es otro podcast que yo les aconsejo que busquen a mis amigos de Viernes Friki yo les envié la pregunta y eso está por aquí pues yo les envié aquí está ya lo conseguí ok yo les envié a mis amigos de Viernes Friki esa pregunta y buscando en el internet abrete aquí está buscando en el internet bueno ahora mismo no puedo mostrárselos en la pantalla pero sí puedo leerles lo que dice dice ¿de qué material está hecho la MacBook Air M1? y me contestó rápidamente de aluminio dice que después de after weeks of testing the new M1 MacBook Air we are absolutely floored estamos encantados not only does it perform destroy the Intel base MacBook Pro 13 but it also packs almost 13 hours of battery life on the outside is the same air we love with an all aluminum finish o sea el material del que está hecho la MacBook Air déjame yo cambiar esta cámara para acá y entonces a ver si se me cae gente esto es en vivo recuerden piensen de eso ok si se me cae ahora si ok la MacBook Air está creada completamente de aluminio completamente aquí usted tiene un metal aluminio sólido ok sólido entonces yo le hice la misma pregunta a Google entonces de qué material está hecho la MacBook Pro M2 y me dice que the MacBook is made with recycled materials including aluminum steel metal tin tin creo que es este foil como papel foil rare elements in earth and y aquí viene la parte que yo dije por esto es que plastic plástico porque yo decía que cuando yo toco una la MacBook Pro M2 su textura me está rara y me está rara por ese detalle porque está creada de materiales reciclados que incluyen el aluminio steel tin que era tin la pregunta es la guía a Mr. Google tin creo que lata si más no me equivoco tin 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 means exactamente lata tin es lata lata de metal ok pues la MacBook Pro el cuerpecito de la MacBook Pro está creado por material reciclable y entre ellos se encuentra el plástico por eso era que yo decía que cuando yo tocaba yo toco la MacBook Pro yo la su textura en mis dedos yo la sentía rara distinta a cuando yo tocaba la MacBook Air y es por el material reciclable que ellas están creadas y entre ellas se encuentra el plástico ¿qué me dice eso a mí? me dice que yo tengo que tratar esta MacBook Pro muchísimo mejor de lo que trato por ejemplo una MacBook Air porque la MacBook Air me va a durar años con delirio dependiendo de cómo esté configurada ella por dentro y la MacBook Pro si en algún momento ella recibe algún cantacito algún guayazo va a desmejorar más rápido o puede que desmejore su cuerpo más rápido a través del tiempo en comparación con una MacBook Air eso que vamos a tener ese detalle en cuenta cada vez que 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 tratemos nuestras máquinas si ustedes se fijan acá atrás ya me la empezaron a maltratar porque le metieron el numerito de control del trabajo y yo decía chico pero ¿por qué tú haces eso? no le pongas stickers son cosas que uno no puede evitar son procesos que ellos pues hacen por allá por sus cuentas gente que no saben que se creen que esto es una Dell una XP o algo así anyway yo creo que eso es todo por el día de hoy ya tengo 44 minutos les hablé un poquito de arquitectura paisajista de lo que estoy tratando les recomiendo que busquen los libritos en Amazon de Matthew Frederick en este caso yo me llevé primero el de 101 cosas que aprendí en la escuela de arquitectura él tiene otros temas adicionales se los recomiendo y les mostré la nueva MacBook Pro que tengo del trabajo la cual también esto no es lo único que tengo la semana que viene yo voy a traer que me dieron otro juguetito nuevo para probar y es el Rodecaster Pro 2 la versión número 2 la gente que tiene el Rodecaster Pro 1 no tienen que salir brincando para comprarse el Rodecaster Pro 2 con el 1 está muy bien compramos el 2 porque es lo último que hay en la avenida y la diferencia que yo entiendo que tiene el Rodecaster 1 del 2 o mejor dicho el 2 del 1 es que el 2 se puede conectar a dos computadoras a la misma vez digamos que una computadora te puede estar dedicada a trabajar solamente con el audio y la otra salida en otra computadora o un disco duro donde usted por ejemplo le instale OBS y haga una transmisión en vivo que eso es lo que yo quiero hacer con ella esta computadora esta MacBook Pro la voy a conectar al Rodecaster Pro 2 para entonces hacer las transmisiones del programa de radio para adelante con Aela y la semana que viene pues me la voy a traer la Rodecaster 2 para mostrársela y enseñársela puede que después de ese episodio haya una pequeña pausa entre otros episodios pero voy a tratar de hacer episodios una o cada dos semanas porque para la clase que estoy tomando de arquitectura paisajista el último proyecto que estoy haciendo en este trimestre va a ser una maqueta de un proyecto que ya hemos estado trabajando del diseño de un pequeño parquecito 20 pies por 60 pies una tontería pero muy bueno el proceso de creación así que los voy dejando con eso recuerden que pueden contactarme en jrvstudio pr arroba me punto com y ahí me hacen cualquier pregunta y lo traemos aquí a la mesa así que se me cuidan nos vemos después en otra edición más de jrvstudio chau chau